Damián, ¿en cuánto crees que incidió en el desarrollo del juego la intensidad y la presión con la que salieron ya desde el arranque del partido? Bueno, primero buenos días. La verdad que la intensidad del equipo fue alta hoy en una cancha que obviamente es complicada, las dimensiones son diferentes a las que venimos jugando, un equipo fuerte. Pudimos imponer un ritmo de presión alto y quizás poner incómodo al rival. Después pudimos encontrar el gol en el primer tiempo, que eso nos dio una tranquilidad importante. Y después manejar los tiempos, aunque terminamos como se vio, defendiendo el resultado. Es lógico, después de conseguir una ventaja así, terminar defendiendo otro partido ganar con cero, muy importante para nosotros. Los números, las estadísticas, hablan de un momento excelso del equipo. ¿Cómo crees vos que van acompasados esos números a la evolución que vos como entrenador crees ha tenido el equipo a lo largo de la temporada? Bueno, nosotros la realidad que, por suerte y gracias a un esfuerzo importante del club, pudimos mantener una base del equipo grande. Y eso ha sido una herramienta muy importante para el poder de fútbol del equipo. Los jugadores que han llegado se han acoplado bien, estamos en un momento bueno. Tenemos que seguir aprovechando el momento, pero esto es semana a semana, partido a partido. Y bueno, ya el miércoles tenemos poco descanso, nos toca jugar domingo, miércoles, domingo. Entonces tenemos que estar preparados para mantener este nivel. ¿Qué implica en este momento del torneo jugar frente al otro puntero? Bueno, la Luz es un equipo que viene muy fuerte, con grandes futbolistas. Están haciendo un gran campeonato, lo están demostrando. No es casualidad que estén ahí. En la final fue una final muy pareja. Y bueno, tenemos que salir de nuevo con la conciencia muy mentalizado, la humildad de saber que esto es partido a partido. Y bueno, seguir paso a paso, porque la verdad que ya aprendimos de algún momento que supimos estar arriba, que hay que mantenerlo lo más posible, seguir en un nivel alto y aprovechar las ventajas que se puedan tener. Nos vamos a preparar, recuperar bien para poder llegar de la mejor manera el miércoles. Gracias, Damián, y felicitaciones por un nuevo triunfo. Te pido un segundo nomás, déjame mandarle un saludo a Sebastián Bandera, que es un chico de sub-14 de Racing, que está con un momento complicado en este momento. Es la mayor de las fuerzas para él, la familia. Y bueno, triunfo para toda la hinchada de Racing también. Gracias, Damián. Vamos arriba. Muy bien, ahí estaba Damián Santín hablando con Darío Fregosi en esta jornada. Cerrando.